El presidente ecuatoriano Lenín Moreno lanzó un diálogo social nacional con miras a resolver controversias, construir acuerdos, corregir políticas públicas y reducir conflictos en temas de interés y que preocupan a la sociedad del país suramericano. El diálogo fue lanzado en un acto público en la ciudad costera de Guayaquil, que reunió a cientos de ciudadanos y representantes de distintos sectores sociales e indígenas, entre otros colectivos de la sociedad civil. Hago hoy el lanzamiento oficial del diálogo social nacional, un programa que busca construir lazos, tender puentes y promover nuevos acercamientos sociales. Esta es una magnífica oportunidad para convocar a todos los sectores que por diversas circunstancias se sienten alejados del proyecto nacional. Durante la campaña electoral me reuní con varios gremios y organizaciones y muchas de sus propuestas están reflejadas en mi programa de gobierno. La Secretaría Nacional de Gestión de la Política actuará como ente coordinador del diálogo social nacional, por medio del cual se reconocerán las demandas legítimas de todos los sectores, mediante el diálogo directo con los diferentes actores sociales, grupos, colectivos y organizaciones, reduciendo los niveles de conflictividad social y promoviendo la participación ciudadana. Las personas que hoy estamos aquí podemos pensar diferente, pero nos une el infinito amor que tenemos por nuestra patria. Nos une la firme convicción de que mediante el diálogo podemos construir consensos. Este llamado al diálogo nacional será un instrumento para abordar temas controversiales, presentando propuestas para la construcción de acuerdos a corto, a mediano y a largo plazo. Lo desarrollaremos junto a diferentes actores sociales, económicos y políticos. Entre los temas que formarán parte del diálogo se contemplan la jubilación, los impuestos, la ley de comunicación, amnistías, el análisis de aranceles y créditos productivos, así como una reforma agraria. En el marco de la apertura del diálogo que promueve el gobierno, el mandatario se reunirá este martes con el opositor alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, un acérrimo crítico del expresidente Rafael Correa. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.